sobre lo que quiero un bebé 50 diseños de gimnasios para tu casa. El día de hoy vamos a ver los gimnasios pequeños, medianos y poco grandes que podemos implementar en nuestra vivienda. Hay tres elementos principales que se utilizan en estos gimnasios, que son las caminadoras, las bicicletas estáticas y las pesas. Adicionalmente se implementan unos cuchimbol y las típicas alfombras para poder hacer ejercicio en el piso. Aquí observamos la caminadora y una bicicleta estática. Caminadora y bicicleta estática, las más frecuentes para hacer ejercicio en una vivienda. Aquí tenemos ya adicionalmente lo que es un complejo de pesas. Aquí está más dirigido a pesas, pero sin embargo está una caminadora y una bicicleta estática. Caminadora, bicicleta estática y una serie de pesas. Caminadora, bicicleta estática y una serie de pesas. Caminadora, un pequeño lugar para hacer pesas. Cuchimbol, pesas y sistema de cuelgas. Aquí está más dirigido a lo que son pesas. Una caminadora y una bicicleta estática. Bicicleta estática, caminadora y algo de pesas. Un cuchimbol. Caminadora, bicicleta estática y una pelota para hacer ejercicio. Caminadora, bicicleta estática y algo de pesas. Aquí tenemos en el exterior la utilización de este espacio adyacente a la vivienda y hacia un garaje. Aquí está implementado este tipo de espacio, pero ya en el exterior. Pero aquí solamente se utilizan elementos no eléctricos porque está el interpero. Aquí están caminadoras y aquí están los elementos fijos en la parte exterior. Aquí lo tenemos ya en un parqueadero, garaje, serie de pesas, caminadora y bicicleta estática. Aquí lo tenemos con una serie de pesas, una caminadora, caminadora y un grupo de pesas. Aquí está el ingreso que es un parqueadero, se lo implementa caminadora, bicicleta estática. Aquí tenemos una serie ya completa de lo que son de pesas, con una caminadora. Aquí observamos un espacio específico construido para un gimnasio, para hacer ejercicio. Aquí tenemos módulos ya prefabricados o de construcciones tradicionales. Aquí tenemos un módulo con una caminadora, bicicleta estática y algo de pesas. Un módulo con una caminadora, bicicleta estática. Lugares montuarios específicos en partes ya amplias, en viviendas o lugares de casas grandes. Aquí es un gimnasio completo. Este es un tipo de módulo que se utiliza de lo que estamos viendo. Para hacer un gimnasio pequeño, la parte exterior. Aquí tenemos dos módulos, uno para hacer ejercicio y uno para vivienda, al fondo. La gente que tiene ya un poco más de la parte económica, invierte bastante en este espacio. Son lugares suntuarios ya para casas grandes y locosas. Caminadoras, bicicleta estática, pantallas y otras series de elementos que incluyen estos gimnasios. Caminadoras, bicicleta estática, serie de pesas. Caminadoras, bicicleta estática, pesas y, bueno, implementos para hacer ejercicio en el suelo. Caminadoras, bicicleta estática y elementos para hacer ejercicio en el suelo. Caminadoras, bicicleta estática y, bueno, aquí ya vemos una parte más compleja y más de inversión. Son los gimnasios ya incluidos lo que son, ya una piscina, un tour con salna, hidromasajes. Aquí tenemos el gimnasio completo con una piscina, con un jacuzzi Lugares ya amplios y casas grandes y suntuarias de lujo Gimnasio completo con una piscina Gimnasio completo con una piscina y un grama de colores No olvides suscribirte y darnos un like Somos arquitectura total, revisando lo que son interiores y exteriores en este mundo amplio de la arquitectura No olvides apoyarnos para subir más contenido